Hola bienvenida una vez más a un video sobre el gran y el único extraordinario Sirinibasa Ramanujan. En esta ocasión te traigo una suma legendaria que el buen Ramanujan soñó y que hoy en día tiene maravillado al mundo entero. Es momento de que te prepares para esa sección tan gustada de morbo matemático y te alistes para esas increíbles soluciones matemáticas que no encontrarás en ningún otro sitio. Si están tus posibilidades únete a los miembros del canal y disfruta de 20 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero para que dejes de ser espectador en este tipo de matemáticas avanzadas. Es momento de abrocharse los teoremas, yo soy el profe John y esto es Matt Pockin Rocks. Sabes, hablar de Sirinibasa Ramanujan cada vez me sorprende más, por más que estudio a este extraordinario matemático que me atrevo a decir que es el que tiene la historia más sobresaliente y atípica en la historia de las matemáticas. Si quieres saber algo al respecto, de nuevo te recomiendo mi película favorita, El hombre que conocí al infinito, pero más allá de eso, es entender el trabajo de Ramanujan, saber cómo él tenía ese adjetivo de extraordinario muy bien ganado. Yo pondría a todos los matemáticos y a Ramanujan aparte. Ramanujan es un punto y aparte en la historia, en ese desarrollo matemático a lo largo del tiempo, porque por ejemplo imagínate si tú quieres conocer a Gauss, quieres conocer a Newton, a Leibniz, puedes conocer a cualquier matemático a través de su obra, leer por ejemplo los teoremas de Gauss, estar estudiando su teoría, cómo hacían esas demostraciones, cómo ellos estructuraban sus ideas, daban resultados matemáticos y te puedes dar cuenta cómo trabajaba su mente. No quita que sean los mejores en la historia en todos los tiempos en ese trayecto matemático. No estoy hablando de que uno sea mejor que otro. El detalle es que si tú quieres conocer por ejemplo a Raman, estudiar y ver los libros, los resultados que tenía, Newton lee el principio a matemática, observa cómo escribían, cómo iban dando los resultados, cómo esos manuscritos, de dónde venían, cómo maquinaban todo eso en su mente. El detalle con Ramanujan es que él simplemente decía que su diosa se le aparecía en sueños y le daba los resultados. ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Aquí suena algo hasta loco, algo difícil de creer. El problema era que Ramanujan no se equivocaba en sus resultados. Eso es lo increíble. No sabemos a la fecha cómo demonios pensaba Ramanujan, qué es lo que tenía, qué es lo que le hacía diferente en ese sentido, qué es lo que él pensaba en esos sueños, que simplemente imagínate que te despiertas, amaneces, te quita las cobijas y tienes un resultado en matemáticas. Esta suma, así bien loca, bien loca, vale tanto. Ahora que veas esta solución que involucra matemáticas avanzadas, que quizá a lo mejor ni vas a entender, te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando, de cómo demonios Ramanujan pensaba. Hablar de la obra de Ramanujan es increíble, porque todos los resultados que tiene, él simplemente llegaba y decía esto vale pi medios, esto vale pi cuadrada sobre ocho, esto vale esta expresión. Pero nunca entendieron cuál fue la manera en que Ramanujan maquilaba todo esto, cómo demonios le hacía para tener ese resultado exacto y el problema, yo creo que lo que molestaba más a los matemáticos, a mí Racho hasta me molesta, porque Sirinivasa Ramanujan no se equivocaba, daba un resultado y ese resultado posteriormente se demostraba y tenía razón. Por ende, es una de las historias más legendarias que tenemos aquí en matemáticas. Y si tú te quieres volver legendario en matemáticas, te invito a que te unas a los miembros del canal, ahí abajo está un botón que dice unirte y con esto le vas a dar clic ahora mismo, ve para que te vuelvas una leyenda en matemáticas universitarias y avanzadas. Con ello vas a disfrutar de 20 cursos de los cuales inicio desde lo básico, precálculo, aritmética, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Con eso te doy las bases para que ya entres a la matemática universitaria. Ya que entres, vas a encontrarte con álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard, probabilidad de estadística, variable compleja, métodos numéricos, cursos avanzados como lo son álgebra moderna, teoría de grupos, teoría de anillos, topología, geometría diferencial y también tengo para los físicos métodos matemáticos para la física que te va a dar una entrada a lo que es la relatividad especial y la general de Albert Einstein. Por supuesto también cálculo tensorial. ¿Qué demonios son los tensores? Pero no solo eso, son cursos académicos, pizarrón, demostraciones, ejercicios, como un curso que puedes llevar en las mejores universidades del mundo. Únete, aprieta el botón y con ello créeme que te vas a volver un legendario y quien dice seas el siguiente Srinivasa Ramanujan. Y ahora sí vamos con esta increíble solución que ni siquiera te lo puedes creer que a Ramanujan se le ocurrió un sueño y dio ese resultado porque la complejidad, la matemática que voy a utilizar es bastante avanzada. No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Y por cierto, junio 2024, el MatroxFest 2.0. Atento porque se viene un cartel impresionante para este evento único en el mundo y que vamos a romperla más de 2.000 personas en este evento de divulgación definitivo. Vamos a la solución. Entonces lo que hacía Ramanujan, vamos a llamarle S, es la suma de las n mayores a 0 hasta el infinito. Esa es una notación de menos 1 a la n, de 2 a la n más 1, todo esto sobre 4n cuadrada más 4n más 2. Y entonces, esta suma, imagínate, Ramanujan se despertaba un lunes por la mañana completamente crudo, no sé si tomaba, bebía o fumaba, y decía que esto ya tenía la solución, el resultado era tanto. ¿Y eso cómo lo hacía? Eso es lo increíble de Ramanujan. Aquí vamos a notar que esta expresión que tengo aquí, la podemos factorizar. Entonces podríamos poner que 2n más 1, todo esto sobre, factorizo, completo trinomio cuadrado perfecto, 2n más 1 al cuadrado más 1. Esto lo vamos a ver como la transformada de Laplace de el coseno de t que multiplica a 2n más 1, y esto va a ser igual. Entonces, ocupando la definición de la transformada de Laplace, la integral desde 0 al infinito de E a la menos 2n más 1 de t por el coseno de t diferencial de t. Ya que notamos esta parte, entonces, esta suma la podemos ver entonces como S, como la habíamos nombrado, desde los positivos, desde n mayor a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n, y ahora sí metemos la integral de 0 al infinito de E a la menos 2n más 1 por t de el coseno de t diferencial de t. Y ahora, esto va a ser igual. Como tenemos la convergencia uniforme, lo que nos dice es que estas funciones se portan bien. Aquí, la exponencial y el coseno se portan bien. Entonces podemos intercambiar el signo de la suma infinita con la integral. Eso se ve en un curso de análisis que es hermoso entender esa parte. Entonces, aquí tendríamos que esto es la integral desde 0 al infinito del coseno de x, cambio la variable, ya le ponemos x, de E a la menos x de la suma de los n positivos mayores o iguales a 0, de menos E a la 2x, todo esto a la n diferencial de x. Y ahora, entonces, esto que tengo aquí, lo vamos a agrupar y entonces tendría que esto es desde 0 al infinito del coseno de x sobre E a la x más E a la menos x diferencial de x. Y esto de aquí, pues ya sabemos que si tengo de 0 al infinito, como es una función par, entonces lo que hago que es que esto es lo mismo que un medio desde menos infinito al infinito del coseno de x entre E a la x más E a la menos x diferencial de x. Ahora, vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamarle L a x, le llamamos u y entonces tendríamos que esto es un medio de la integral desde 0 al infinito del coseno del logaritmo natural, ocupa la notación gringa que es Locke solamente, de u más 1 sobre u diferencial de u. Y esto es igual, simplificando y haciendo algebrita de Baldor, es la integral desde 0 al infinito del coseno del logaritmo de u, diferencial de u, todo esto sobre u cuadrada más 1. Y entonces a lo que llegué es que la suma que tengo allá arriba es igual a esta integral. Entonces calcular esta suma es igual a calcular esta integral. Imagínate lo loco que tenía que estar Ramanujan para ver todo esto. Mira Bart, este es un loquito. Ahora voy a ocupar la identidad de Euler. E a la iz es igual al coseno de z más i seno de z. Una de las entidades más bonitas que hay en las matemáticas. Y aquí vamos a ocupar algo de variable compleja. Tenemos que la parte real de un medio de la integral desde 0 al infinito, de u a la i entre u cuadrada más 1, diferencial de u. Aquí lo que voy a hacer es el cambio de variable que tangente de teta sea igual a u. Entonces esto va a ser igual, aquí es el cambio de variable, a la parte real de un medio de la integral, como aquí va al infinito, aquí tiene que ser de pi medios, por el cambio de variable que hice, de tangente a la i de teta, diferencial de teta. Entonces vamos con la parte real, solamente me interesa el coseno. Y ahora la tangente la vemos como el coseno por el seno a la menos i. Entonces esto de aquí sería igual a la parte real de un medio de la integral desde 0 hasta pi medios. Y aquí tendríamos seno de i teta, si está elevado a la i, coseno a la menos i de teta, diferencial de teta. Y esto va a ser igual a la parte real de lo que es igual a i sobre 2 de la integral desde 0 hasta pi medios del seno de 2. Fíjate aquí como lo voy a hacer es i sobre 2 más un medio menos 1. La i la estoy viendo de esta forma porque voy a ocupar a la función beta. Y aquí es el seno de teta. Y además al coseno aplico el mismo truco, lo veo como 2 a la menos i sobre 2 más un medio menos 1. Y aquí es de teta, diferencial de teta. Y entonces aquí lo que ocupo es la función beta. La función beta depende de dos parámetros, que es el x y y. La función beta es igual a dos veces la integral desde 0 hasta pi medios del seno de 2x menos 1 de t del coseno de 2y menos 1 de t, diferencial de t. Por eso lo escribí de esa forma tan extraña. Y entonces ahora sí tendríamos que esto sería la parte real ocupando la función beta. Sería un cuarto de la función beta de i sobre 2 más un medio coma menos i sobre 2 más un medio. Y esto es igual a la parte real. Voy a ocupar las propiedades de la función beta para verlo con la función gamma, que es como su comadre. Aquí sería un cuarto de la función gamma de i sobre 2 más un medio por la función gamma de menos i sobre 2 más un medio. Aquí ocupamos a su comadre la función gamma. Y aquí vamos a ocupar la reflexión de Euler, reflexión de Euler, porque luego hay gente que le molesta que diga Euler. Dice que gamma de z de gamma de 1 menos z es igual a pi, todo esto sobre el seno de pi z. Esta fórmula la voy a ocupar. Y entonces esto es igual a, te seguimos con la parte real, de un cuarto de la función gamma de i sobre 2 más un medio por la función gamma de 1 menos i sobre 2 más un medio. Simplemente lo estoy acomodando a conveniencia. Y esto de aquí sería la parte real de un cuarto, ya voy a aplicar esto de aquí, que es pi sobre el seno de pi, que es i sobre 2, más un medio. Si no has entendido nada hasta aquí, únete a los miembros del canal y deja de ser espectador y entiende de qué demonios estoy hablando en este video. Luego, eso sería la parte real. Acomodamos, sería 1 sobre 4, acá sería pi de el seno de pi medios menos pi sobre 2. Y lo veo de esta forma porque te voy a ocupar aquí como un paréntesis, el coseno de i z es igual al coseno hiperbólico de z. Entonces, esto es lo que voy a ocupar para esta parte. Es pi medios menos esto, pues ya se va a convertir en un coseno. Y entonces tendría que es la parte real de pi cuartos de 1 entre el coseno de i pi medios. Y ahora sí, esto lo vemos como la parte real de pi sobre 4 por el coseno hiperbólico de pi medios. Y ahora, como esta es una función de variable real, pues queda igual. Y entonces esto es pi sobre 4 por el coseno hiperbólico de pi sobre 2. Y por lo tanto, la suma de los n positivos de menos 1 a la n, de 2n más 1, todo esto sobre 2n más 1 al cuadrado más 1. Quedamos que esto es la integral de un medio de 0 al infinito del coseno por el logaritmo de u. Todo esto sobre u cuadrado más 1 diferencial de u, que a su vez es igual al resultado que teníamos, que es pi sobre el coseno hiperbólico de pi medios. Y así termina esta integral, esta suma que soñó Ramanujan. Hasta me hizo sudar esta suma que soñó Ramanujan. Es importante que veas cómo se utilizan todas las funciones especiales beta, gamma, la fórmula de reflexión de Euler para llegar a un resultado muy concreto. También utilicé variable compleja y es todo un abanico de posibilidades si le das a unirte a los miembros de este canal y deje de ser espectador y entiendas de los temas que hablo en estos videos que son de morbo matemático. De mi parte ha sido todo. Si el video te gustó dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades únete. En serio serán los mejores 2 dólares invertidos de tu vida y aprenderás conmigo con esos 20 cursos de matemáticas universitarias. Y es así como una vez más Ramanujan nos sorprende con esas aplicaciones tan geniales con esos resultados en matemáticas que solamente el matemático más extraordinario de todos los tiempos podía soñar. Yo soy el profe John y esto fue Mad Fucking Rocks.